Los gigantes de la paritanta con la luna más chica que tienen A la post A la una hay una mesa de post-piedad A la una hay una mesa de post-piedad A la una se veía Las empanadas A las cuatro Y a las cuatro Hay toda una mesa de Fones, cafés Hay toques No lo coman No lo coman Porque hay mucha, mucha, mucha comida Buenas tardes a todos Gracias por ver el video